Un año más para mí es una alegría enorme poder participar en la entrega de estos prestigiosos premios internacionales Yodona que con tanto acierto reconocen conductas de mujeres y que con tanto merecimiento ponen en valor la constancia en el trabajo y la firmeza por hacer del mundo un lugar mejor. Me han otorgado el privilegio de entregar el premio internacional Yodona a la mejor labor profesional a María Blasco, a quien el jurado ha querido distinguir por la importancia de sus trabajos científicos. La medicina actual espera y necesita mucho de las investigaciones como las que lleva a cabo María Blasco y yo a título personal pero como presidenta de la Comunidad de Madrid en nombre de los madrileños quiero animarla a seguir cumpliendo con esa vocación científica de investigación y de estudio. Que todos se lo debemos a los científicos que con su trabajo, su inteligencia, su profesionalidad, su dedicación y su sacrificio consiguen avances y especialmente a los que consiguen avances en la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias.